en este vídeo te voy a explicar paso a paso cómo tejer el punto smoke es un punto que es muy elástico y no es un punto reversible vamos ahora con el paso a paso este punto es múltiplo de 8 puntos más dos puntos de borde por lo que vamos a montar una cantidad de puntos que sea 8 más 8 más 8 más 8 más 8 las veces que queramos y luego le añadimos dos puntos de borde es un punto que se repiten 8 hileras empezamos tejemos el punto de borde en este caso vamos a tejer el punto del derecho porque es el primer punto de la primera hilera luego ya vamos a sacar el punto de borde y en la primera hilera lo que vamos a repetir es dos puntos del derecho 1 y dos puntos del derecho y dos puntos del revés vamos a hacer un elástico 22 dos puntos del derecho y dos puntos del revés vamos a repetir hasta que lleguemos al final dos puntos del derecho y dos puntos del revés y el último punto lo tejemos del revés hemos terminado con dos puntos derechos y el último punto de borde que lo tejemos del revés hilera número 2 vamos a sacar punto de borde y vamos a tejer el punto elástico 22 tal y como lo tenemos tenemos dos puntos del revés dos puntos del derecho donde tenemos como un notito debajo de el punto esto es un punto revés por lo que tejemos tal cual se presentan dos revés cuando tenemos como una uve debajo de el punto es un punto derecho por lo que tejemos dos puntos derecho vamos a repetir el punto elástico 2 revés dos derechos hasta que lleguemos al final y el último punto el punto de borde lo tejemos del revés esta es la segunda hilera que tenemos que repetir hilera número 3 seguimos con el punto elástico 22 sacamos punto de borde aquí ves tenemos puntos del derecho vamos a hacer dos puntos del derecho y dos puntos del revés dejemos lo mismo que hemos hecho en la hilera número 1 el elástico 22 dos puntos del derecho dos puntos del revés esto es lo que vamos a ir repitiendo hasta el final dos derechos y dos revés seguimos con el elástico 22 ahora vamos a empezar a hacer en la hilera número 4 lo característico del punto smog sacamos el punto de borde y vamos a hacer lo siguiente tejemos dos puntos del revés uno y dos puntos del revés y ahora ves aquí tienes dos derechos dos revés y dos derechos pues vamos a pasar la aguja después de saltarnos los 6 puntos vamos a pasar la aguja hacia detrás tomamos hebra envolvemos la aguja con la hebra y tiramos hacia delante intenta que a la hora de tirar no quede muy apretado porque si no esto quedará un poquito mal pasamos esta hebra que hemos tirado a la aguja izquierda así y vamos a tejer esta hebra junto con el primer punto del derecho las vamos a tejer del derecho juntos así ves ha quedado pasando por delante esta hebra tenemos un derecho vamos a tejer los puntos tal cual se presentan el segundo derecho ahora nos tocan dos revés dos derechos ya tenemos el primer grupo de 6 que hemos tejido ahora vamos a hacer dos revés que son los que nos tocan aquí en medio y volvemos a repetir lo mismo que hemos hecho aquí pasamos la aguja por detrás pasamos la aguja después de estos 6 puntos ves tenemos dos derechos dos revés dos derechos aquí pasamos la aguja hacia detrás tomamos la hebra la pasamos hacia delante pasamos esta hebra encima de la aguja izquierda y vamos a tejer del derecho esta hebra con el primer punto tenemos un derecho el segundo derecho dos revés y dos derechos tenemos ya el segundo grupo vamos a hacer dos revés y volvemos a hacer lo mismo tenemos dos derechos dos derechos pues aquí pasamos la aguja por aquí pasamos la aguja por aquí tomamos la hebra la pasamos hacia la parte delantera tejemos del derecho el primer punto junto con esta hebra tenemos uno el segundo derecho dos revés dos derechos dos derechos y ahora nos tocan los dos revés esto es lo que vamos a repetir hasta el final repito una vez más tenemos dos derechos dos revés dos derechos pasamos la aguja por aquí por detrás de los dos últimos derechos del grupo de seis tiramos un poquito pasamos la hebra por encima de la aguja izquierda y tejemos del derecho la hebra junto con el primer punto del derecho tenemos el segundo derecho dos revés y de nuevo dos derechos y ahora los dos revés de separación esto es lo que vamos a repetir hasta el final es posible en función del número de puntos que hayas montado que te queden dos puntos del derecho suelto sin el grupo de seis no pasa nada los tejemos tal cual se presenta tejemos en mi caso dos revés dos derechos dos revés y el punto de borde ahora vamos a tejer tres hileras del punto elástico tal cual se presentan por lo que hacemos donde tenemos derechos tejemos derechos por lo que aquí son dos derechos dos revés seguimos con dos derechos dos revés ves aquí esta es la raya de lo que hemos hecho de pasar la hebra por delante dos derechos dos revés dos derechos dos revés en Pete pues esto es lo que vamos a vertida lo que hemos hecho de soup y es desde el punto de borde entonces esto es lo que vamos a ir repitiendo hasta el fitness y esto es lo que vamos a repetir para los dos detalles a mi aquí me tocan dos revés y me virgin y dos derechos EMBÉS dos derechos dos revés y esto es lo que vamos a ir repitiendo hasta el final, el punto delriminal dos derechos dos revés En la hilera número 7, en la parte trasera de la labor, hacemos lo mismo, el punto elástico, en este caso son dos derechos, dos revés, recuerda tejer tal cual se presentan Aquí ves lo que te decía, como las V's pues tocan dos derechos y cuando están como los nuditos tocan dos revés El punto elástico, dos, dos, hasta que lleguemos al final de la hilera número 7 En la hilera número 8 repetimos lo mismo que hemos hecho en la hilera número 4, hacemos estas puntadas Pero lo que vamos a hacer es, ves aquí están las columnas de puntos del derecho, lo que vamos a hacer es juntar la columna de la izquierda con la columna de la derecha, así ¿Vale? Para que tú lo entiendas después, vamos a hacer el ejemplo Tejemos los dos revés del principio de la hilera y ahora ves aquí es donde hemos hecho este grupo de 6 Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tejer del derecho 2 y del revés 2 para hacer el grupo de 6 con esta columna del derecho, dos revés y esta columna del derecho Vamos a juntar estos 6 puntos, por lo que pasamos la aguja por aquí, tomamos la hebra y repetimos lo mismo que hemos hecho en la hilera número 4 Pero ahora juntando 6 puntos que son diferentes, tejemos del derecho 1, 2, dos revés y dos derechos Ahora los dos revés de la separación, ves y ha quedado como en, vamos a hacer como un zig zag Volvemos a hacer 2, 2 y 2, aquí vamos a pasar la hebra por aquí De esta forma y vamos a hacer lo mismo, 2 derechos 1, 2 derechos, 2 revés Y dos derechos Los dos puntos del revés y volvemos a hacer, ves, ha quedado de esta forma así Volvemos a hacer la puntada saltándonos 6 puntos, envolvemos todos los puntos hacia la aguja izquierda Dejemos del derecho, dejemos del derecho los dos siguientes puntos juntos La lazada con el, con el punto del derecho, esto quizás es lo más difícil de, de esta puntada Tenemos 1, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos Los dos revés de separación Y volvemos a hacer de nuevo esto con los siguientes 6 puntos Lo que sí que te quería comentar ahora como dato a tener en cuenta Si te fijas aquí es donde nos ha quedado libre esta columna de puntos del derecho Ahora al haber desplazado los grupos un poquito hacia un lado A la hora de hacer el último grupo de 6 Son estos dos, estos dos y estos dos Por lo que este grupo que nos había quedado suelto en la hilera anterior Ahora sí lo tejemos en un grupo de 6 Dos derechos, dos revés Dos derechos Los dos revés de separación que ya son los dos últimos de esta hilera Y el punto de borde ¿Ves? Ha quedado de esta forma Vamos cruzando Ahora vamos a tejer 3 hileras De punto de jersey Recuerda cuando encontramos el punto del derecho tejemos del derecho Cuando encontramos del revés tejemos del revés 3 hileras en punto elástico, perdón, doble Dos derechos, dos revés, dos derechos, dos revés Ya he hecho las 3 hileras con el punto elástico Y ahora para que veas vamos a repetir la hilera número 4 Estas últimas 3 hileras eran de la 1 a la 3 Y ahora vamos a repetir la hilera número 4 Que vamos a juntar de nuevo Esta columna de 2 con esta columna de 2 Para hacer lo que te decía Vamos a hacer como un Como vamos a hacer X ¿Vale? Con el punto Smox Por lo que sacamos el punto de borde Dos revés Y vamos a hacer Con estos 6 puntos El cruce de hebra Hacemos los 2 derechos 2 revés 2 derechos Y los 2 revés de separación ¿Ves? Vamos haciendo el punto Smox de esta forma Y vamos a hacer El grupo de 6 con los 6 siguientes puntos Y luego 3 hileras más De punto de jersey Y luego el cruce lo hacemos Dejando 2 puntos del derecho al principio Y luego hacemos los 6 siguientes Si vamos cruzando Las puntadas estas que hemos hecho Recuerda siempre 3 hileras de punto elástico Todos 2 en medio Y en la cuarta vamos cruzando Los grupos de 6 Y así es como va quedando el punto Como te he comentado Repitiendo los cruces Juntando los grupos de 6 Así es como va quedando Cuando los vamos intercalando Estas 8 hileras que te he comentado Recuerda que no es un punto reversible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!